... Buenas noches, hoy es 3 de abril y como nos cuenta José Javier Esparza en su libro Almanaque de la historia de España, hoy hace 98 años que el gobierno liberal del conde Romanones publicó un decreto por el que se fijó la jornada laboral de 8 horas al día. Gran iniciativa, que nos hacía sentirnos un país moderno, digno y respetuoso con sus trabajadores. Ha pasado casi 100 años y lo de las 8 horas sigue vigente en el mejor de los casos. Lo que no sigue vigente es esa manía que tiene la gente de tener un trabajo, ni que hubiera que comer, hombre. Y esto me recuerda que ha comenzado la campaña de la renta, parece que los políticos también comen. Y mucho, hijos de... Pero ya paso a una persona que seguro que tiene sus impuestos al día. Buenas noches, Rocío Manzaneque. Muy buenas noches, Fuster, y muy buenas noches a todas las personas que nos siguen desde casa. Y buenas noches también a los pilotos del Escuadrón de Vigilancia de la Base Aérea de Albacete que están alerta a las 24 horas al día por si acaso entran los ingleses en nuestras fronteras y nos bombardean con bolsitas de té. Criminales de guerra. En España tomamos café cortado, mitad de máquina, mitad de sobre con... Sacarina, motherfuckers. Pues me alegra que hayas sacado el tema, ya que tras el borrador de directrices generales para la negociación de Europa con Gran Bretaña debido al Brexit, escrito por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se ha creado un malestar, un gran malestar en las islas tras el derecho a veto que tendrá España sobre Gibraltar. Las directrices remarcan en su párrafo 22 que una vez que Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido se podrá aplicar al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre España y Reino Unido. ¡Malditos europeos! Con lo gusto que estábamos nosotros sin decidir nada sobre política exterior y ahora nos van a obligar a tomar una posición sobre Gibraltar. No es por armarles, pero es que nuestro líder en política exterior, el ministro Alfonso Dastis, expresó así hace unos días cuando le preguntaron por el golpe de Estado en Venezuela. Yo no quiero verlo. Bueno, a ver, alguien acostumbrado a la división de poderes, esto suena un poco raro, que el Tribunal Supremo asuma las competencias de un parlamento. Por lo tanto, de entrada, no es una decisión tranquilizadora. Han escuchado bien, este es Dastis, el tipo que tiene que poner a los ingleses en su sitio. Pues nada, vayan despidiéndose de Menorca, posiblemente de Ibiza, y digan hola a la paella con chorizo. ¡Vamos! Alguien que también se ha sentido indignado tras la decisión de la Unión Europea de no incluir el territorio de Gibraltar en los acuerdos que se alcancen para el Brexit es el exministro británico y miembro de la Cámara de los Lores, Norman Tevitt, que ha remarcado que Reino Unido debe responder con contundencia para que España comprenda que está jugando con fuego. Tevitt ha propuesto que Reino Unido apoye la independencia catalana e incluso defienda las reivindicaciones de los separatistas ante Naciones Unidas. Hombre, no te pongas así, es que le va a dar un pampurrio, va a tener que ir a un hospital inglés y encima le va a atender un médico español y te va a doler más eso que la inyección que te pongan. A ver, exministro Tevitt, tranquilo. Como ya hemos recordado en Gracias por Nadal, la historia de España con el tema de Gibraltar ha sido siempre que los españoles hemos puesto la cama. Nos hemos puesto a... Perdón, Nameca, Tudela y Cuenca. Vale, y encima hemos pagado el bote de vaselina y por eso como llevan 312 años chuleándonos, salvo algún momento puntual, cuando Franco no tiene que preocuparse si va a seguir haciendo sus cosas británicas y nadie les va a molestar, pero qué necesidad hay de amenazar con apoyar a los independentistas catalanes. ¿Acaso nosotros nos hemos reído con que Inglaterra no dé una jugando a fútbol? Bueno, sí, pero son unos rencorosos de mierda. Id ahora a buscar otro lugar donde operaros la cadera gratis. Y otro que ha alzado su voz contra la decisión de la Unión Europea es el exlíder del Partido Conservador y predecesor de David Cameron, Michael Howard. Veamos sus declaraciones en la cadena Sky News. Howard, ¿estás insinuando lo que creo que estás insinuando? ¿En serio quieres que hacer esa meípida reina Isabel II que le declare la guerra a España para que podáis defender vuestro paraíso fiscal, vuestros narcotraficantes y a vuestros malditos monos pulgosos? ¿Qué pasa, Howard? ¿Andas frustradete? ¿Es que no pudiste colocar tu toalla en venidor? ¿Te has pasado este mes con la viagra? ¿Eres socio del Manchester United? Howard, tío, no te pongas racista con los Spanish Speaking, que como nos pongamos nosotros racistas no nos gana nadie. Que tu padre era rumano y se llamaba Bernardo y se cambió el apellido para parecer inglés. Howard, tú nos has amenazado y nosotros te amenazamos ahora. Una tontería más y empezamos a hacer chistes sobre ti y tu padre limpiando cristales en los semáforos. Bueno, a la espera de saber si la Royal Navy nos va a atacar o no, yo he salido a la calle a preguntar a la gente si creen que Gran Bretaña sería capaz de comenzar una guerra por el Peñón y qué podríamos hacer para evitarlo. Creo que esas son capaces de Gibraltar, de las Malvinas y de todo lo que les pongan. A esa gente, todo lo que les pongan. ¡Qué va! Creo que es demasiado para una isla tan berenita. No, sí. Creo que son subnormales solamente. Los ingleses nos declararon la guerra a nosotros, argentinos. Una guerra en Europa, imposible. ¿Qué estaría usted dispuesto o España estaría dispuesta a dar por Gibraltar? Yo, una pata al mal sitio a los ingleses. La paciente del gobierno, que se vaya para allá. Pero gratis, incluso a cambio de nada. Los socialistas. De los ingleses podés esperar cualquier cosa. No. No, no, no. ¿Nos amas? Sí, por supuesto. Eso es lo que estamos aquí. Son unos piratas, son una basura. Tienen que irse de Gibraltar. Gibraltar es español. Che, loco, ¿qué decís, pibe? Que si lo dicen ustedes se enfadarán aún más. Bueno, Fuster, ¿cuándo dirías que se deja de ser joven? Hombre, pues cuando te dejas, cuando te despiertas un domingo a las 9 de la mañana y dices, ¿qué viene dormido? 12 horitas como un campeón. Venga, y ahora, vámonos a Ikea, que me apetece montar un mueble. Ah, eso es. Pues algo así deben pensar las nuevas generaciones del Partido Popular, ya que en su próximo Congreso Nacional planean elevar hasta los 31 años la pertenencia a la organización juvenil, límite que estaba hasta ahora en los 29 años. Pero, bueno, dos años tampoco es tanto. Dos años arriba, dos años abajo. No se notan si uno se cuida bien. Mira si no hay rejón, que tiene 33 años y aparenta 17. Claro, y la única chica que se ha acercado terminó saltando la capilla. Bueno, esta iniciativa añade que cualquier dirigente podrá seguir formando parte de la organización juvenil hasta los 35 años. Miembros del Partido Popular ya han bautizado esta iniciativa como la Enmienda Carromero, en referencia al Secretario General de Nuevas Generaciones de Madrid, que este año ha cumplido 31 años, y que maniobra para seguir en el cargo junto a la presidenta Ana Isabel Pérez, que cumple este año la treintena. Rocío, ¿entonces tú crees que Carromero y Pérez están manipulando el concepto de juventud de nuevas generaciones a su antojo porque quieren perpetuarse en el poder? ¿Para un cargo que les sirve para ser influyentes y para... trabajando bien poquito? ¿O nada? Pues da la sensación, pero no es porque lo diga yo. Dentro de nuevas generaciones hay muchas voces críticas ante esta iniciativa que pretenden aprobar en el próximo Congreso Nacional. Ah, pues no, señor. Estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI en España, gracias a la... hay democracia y libertad. Y eso que has dicho es ofensivo. Vamos a ver, si en España hemos llegado al punto en el que un hombre puede exigir que se le reconozca como mujer y viceversa, ¿por qué no va a poder un tipo de 35 años decir que es joven? Es más, ¿por qué un joven no puede decir que se siente como un señor de 80 años y que quiere ya su pensión? A lo sindicalista. Andaluz. Estamos en el siglo XXI. Y el Partido Popular y el PSOE y el Papa Francisco y Echenique y Girauta y Vicente del Bosque y Jordi Évole y Guayomi y Gabilondo. Y, bueno, toda esa gente que nos rodea, menos uno, yo más o menos. Bueno, todos esos nos han enseñado que el objetivo, es decir, la objetividad es fascista. Que todo lo que no es cuestionable, como que alguien de 35 años no es joven, es posible. Y si no me creen, seguro que Rocío ha preguntado a los españoles. Pues sí, pues sí. ¿Cuándo creen que se deja de ser joven? Ya de paso, si pudieras preguntar por el Sporting Malaga, es que no tengo claro, no hay quiso. ¿A qué edad se deja de ser joven? Nunca, ¿no? 40. No hay edad. La juventud se va en el corazón. Sí, es joven de espíritu. Con 35 años ya va siendo hora de salir todas las nuevas generaciones. No lo sé. Si son las nuevas generaciones, tenían que ser un poquito antes. Cada uno sabe a qué edad deja de ser joven. A los 90, a los 90. Yo me siento joven, tengo 63 años, ¿eh? La verdad es una actitud. Pues yo creo que a los 70. Yo tengo 70 años y tengo un espíritu joven, si no, no vas que veas cómo voy. Es verdad, con 35 años uno puede sentirse joven y con el pelo rosa uno puede sentirse... ¿Joven quieres decir? No, rosa. Súper rosa. Inter Economía advierte que esta publicidad encubierta no está pagada. Anúnciese en Gracias por Nada. Fuster puede tragarse muchas cosas. No. Bueno, a lo mejor no tantas. Fuster, por favor, ¿hay algún médico en la sala? ¿Eres médico? No, soy técnico postproducción. ¿Y entonces qué haces aquí? Pues es que quería salir a la tele. Anda, fuera, fuera, largo de aquí. Fuster, venga, venga arriba, que me va a jugar el atleti. Venga. Joder, pues nada, me veo la obligación de contar un chiste. Y ya si les dejamos con Gonzalo. Que no, tranquilo, que va a empezar ahora mi sección. Me has engañado. Ayer, entre acusaciones de fraude electoral, el candidato de la formación Alianza País, Lenín Moreno, Lenín Moreno, ganó las elecciones presidenciales en Ecuador. Lenín Moreno, eso está mal dicho, ¿verdad? No, 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 él se pone con acento en la i y además su padre le puso también Voltaire. Voltaire, sería Voltaire. Que no, Voltaire, que lo escriben así, mira. Como puedes ver, Lenín Voltaire Moreno Garcés. Sus padres lo odiaban, ¿no? Pues no me extrañaría, pero lo más curioso es que eran personas cultas, eran profesores. Sí, ya cultas, ¿de qué eran profesores? ¿De educación física, de protecnología? Por favor. Le pusieron el nombre en honor al líder de la Revolución Comunista, Vladimir Ilyich Ulyanov, alias Lenín. Le han puesto un alias de nombre, es absurdo todo eso. Es un nombre y hay que ver el lado positivo, sería el único de clase que se llamaría así. Y Voltaire también es el alias que usaba François-Marie Agüet. Ya, pero lo usaba con V, Voltaire. Pero según cuenta Lenín, Voltaire se lo puso su padre ya que era un gran admirador de Voltaire. Claro, y se lo puso con B y también un amigo de Bárceras, ¿no? A ver, esto es como todos los que han leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky. No se ha leído nadie, mis cojones. Bueno, yo al menos vi la peli. No, no la has visto, no la has visto. Es cierto. Lo ves. Así que el nuevo presidente de Ecuador se llama Lenín Voltaire Moreno. Pues sí. Muy bien, pues tengo que hacer algo muy poco español. ¿Qué? Reconocer mi error. A los reis Juan Carlos. Llevo muchísimas cenas de amigos ganadas asegurando que una persona a la que le pongan un nombre ridículo no llegará a ser nada en la vida. Todo lo demás diputado de la CUP o de Esquerra o agente de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Sí, 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 a mí me ha pasado lo mismo. Por eso es momento de disculparse con el chileno Shakespeare Mozart Armstrong, próximo presidente de la República. Al colombiano... Batman Roberto Camargo. Serás un buen líder de la guerrilla. A la mexicana Usnavi Marina Pérez, próxima ministra de Exteriores mexicana. También al costarricense Mister Rambo Campos, próximo presidente de la isla. Y mis disculpas al uruguayo Emaíl Suárez Barboza, futuro delantero centro de Peñarol. Y por supuesto, no podemos no pedir disculpas al también ecuatoriano Adolfo Hitler Flores de Valgaz, que esperemos que pronto pueda ser canciller. Que no, que no, que no, que no. Vamos a ver, Adolfo Hitler, tus padres, como los de Lenin Voltaire, eran unos perfectos cabrones. Y también he de pedir disculpas por lo que viene ahora. Cuesta mogollón. Cuenta un chiste. Voy. ¿Cómo está el paciente? Tiene un cuadro de vómitos y diarrea. Cada día está peor el mundo del arte, de verdad. Y si ahora no pueden respirar, es normal, muy normal. Les dejamos ya... Nadie esperaba si está así. Cojan aire, no sé. ¿Mañana volvemos con mucho más? Sí, y ahora les vamos a dejar con el gato al agua, que creo que hoy viene un mimo. ¿Qué haces? Eso no es un mimo. Es un mimo italiano. ¿Un mimo es este? Mira. No, es que no me gusta, me da mucha el grifo. Gracias por nada. Gracias. ¿Escuchó usted qué se dijo allí? Comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión. ¿Eso lo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo.